Debo luchar o morir, morir luchando si, hay más feliz por lo que vi hasta aquí Fui enviado más bien para que vengas a mi, sonríe conmigo Vamos a todos lados sin morir, más que a tu cuerpo invadir Ven conmigo a residir sin miedo, con el corazón abierto vivo, sin pero Si, así lo quiero tanto como a mis CDs, reproduzco mi genio en un 0% débil Me traje aire que prometí a mis pulmones como donantes porque fui yo el vampiro del banco de sangre Así sostení mi latir para agradecer sin verte sufrir Como yo sin paciencia, como yo en abstinencia, uh, vaya gran mierda Tuve que irme donde todos merecen sin conocerse Así mis ganas premian, más que desaires de anemias que requieran vuelta a 360 Urgencia, miro tu mano y mido tu demencia con mis sueños que recién comienzan Se trenzan, mis pensamientos llegan sin queja ante la discusión de lo que merezca En esta tormenta abro los ojos que vienen réplicas Guardo la energía ante la benevolencia, la situación que me conduce a la solución del problema a la fuerza La fuerza se alumbra con la recompensa, paz después de la ciencia e inocencia que se va Tenemos una gran tarea, ser solo como somos y que no falten ideas Pa' vivir intensamente, que sane nuestro espíritu, que sane nuestras mentes Aguanta, toma aire, que se siente Conclusión que no vendrá del vientre, nada es mío Divagando en el sitio, brindo el libre albedrío Con agua del río, libre, río frente al rifle Otra vez más fuerte, fuego sigue en 17 Exigente el sentido que nos mueve Consciende ser consciente por quien quiere, son mis células A veces son incrédulas Suelta el celular, encuéntrame, sonriente acá Tapaño si se puede, del rechazo si se aprende Viola donde siempre, flechado por lo simple Corriendo a tocar timbre La mano no va con el brazo, un trecejo firme Ponte fly, tenene Si se está o no está, de argumentos no depende Yo estuve presente cuando dejé de pensar Y sentí el cosquilleo escalofriante del actuar Lucha sin dudar, de la suya sin excusa Se construye inmortal la libertad El premio se celebra contigo Porque si no, no vale nada Muchas gracias por ver el video ¡Gracias!